Este 18 de febrero se celebran las elecciones por la alcaldía del Distrito Nacional. A petición del público, nosotros salimos a la calle a hacer la segunda parte de esta encuesta entre Carolina Mejía y Domingo Contreras. Dime cuál es el tuyo en los comentarios. Dale like, comparte este video y suscríbete. Acompáñame. Maestro, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? ¿Carolina o Domingo? Hoy estamos jueves. Ah, Domingo, sí. Carolina. Vamos a darle aquí. ¿Dónde se fueron los muchachos? ¿Carolina o Domingo Contreras? Ninguno de los dos. Vamos a ver aquí el colmado. ¿Carolina o Domingo Contreras? Yo no soy político, mi hermano. ¿Carolina o Domingo? Mi cuarto, hermano. Nos fuimos aquí. Vamos a ver. ¿Carolina o Domingo? Domingo Contreras. Nos fuimos por aquí. Vamos a ver. ¿Carolina o Domingo? Carolina, Carolina. Nos fuimos por aquí. ¿Carolina o Domingo? Domingo. Cuba, 25, Carolina y Domingo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Carolina o Domingo? Domingo. Nos fuimos aquí. Vamos a darle para acá. Vamos a ver. Vamos a darle por aquí. ¿Carolina o Domingo Contreras? Para la alcaldía. Domingo. Nos fuimos aquí. Vamos a darle aquí. Vamos a darle aquí. ¿Carolina o Domingo Contreras? nos fuimos por aquí carolina aquí vamos a ver carolina domingo carolina nos fuimos aquí y el café cómo está nos fuimos aquí vamos a darle para acá carolina o domingo carolina vamos a entrar aquí a la peluquería a ver cómo están los tigres el ambiente aquí saludos buena si la elección fueran hoy porque no te votaría carolina domingo domingo prefiero no comentar domingo nos fuimos aquí vamos a ver domingo vamos a ver que se está recortando aquí vamos a darle un chancecito carolina domingo no nos fuimos aquí seguimos aquí vamos a ver vamos a ver por aquí en el juego de domino los muchachos vamos por aquí si la elección no fueran hoy porque no te votaría carolina domingo domingo contreras el mejor el cínico que pueda venir aquí del prm carolina domingo 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 contraria domingo contra el que va allá mismo nos fuimos aquí vamos a darle por aquí los muchachos vamos a ver carolina o domingo carolina carolina cuatro años más por qué no te votaría carolina carolina dale vamos a ver la fritura carolina domingo no fuimos aquí carolina domingo carolina 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 vamos a darle aquí vamos a darle aquí a los muchachos carolina no fuimos aquí carolina carolina o domingo carolina 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 no fuimos por aquí vamos a darle aquí vamos a ver vamos a ver vamos a darle para acá vamos a darle para acá carolina domingo para elecciones carolina carolina no fuimos aquí vamos a darle para acá vamos a darle a carolina o carolina mi hermano carolina no fuimos aquí vamos a ver vamos a darle aquí carolina 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 o carolina 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 no fuimos por aquí está bien vamos a ver vamos a ver carolina o domingo contreras domingo 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 Nos fuimos aquí, Carolina o Domingo Carolina Vamos por aquí, vamos a darle aquí, está bien Vamos a darle aquí, a ver Carolina o Domingo Contreras Dale con Carolina Nos fuimos aquí, vamos a darle para acá Vamos a darle aquí Vamos a ver con ella Si la elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Carolina o Domingo Domingo Carolina o Domingo Domingo Nos fuimos aquí, ¿qué es lo que hay aquí que me sirva a mí? Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que hay que me sirva a mí aquí? Coño, que me queda bien a mí Déjame ver, agárame ahí tú mismo Ahí estuvimos escuchando la opinión del pueblo Lo que piensa la gente, señores Esta es la única encuesta real Segunda parte, Domingo Contreras Y Carolina Mejía Dime cuál es el tuyo en los comentarios Pero no olvides suscribirte Dale like, compartir este video Yo soy Farley Rosario Y nos vemos en otra entrega Esta era una vez una señora que vivía en una loma Para el que no sabe qué es una loma La loma es como el campo del campo O sea, más atrasada que el campo Entonces, ella vivía con su familia Y de su familia nadie había estudiado nunca Ella decide mandar a su hijo mayor a la capital a trabajar Entonces, cuando manda a su hijo para la capital Él decide mandarle un celular para hablar con su familia Llama a la mamá Mamá, ¿qué tal? ¿todo bien? Y tú me dijo Después decide mandarle una lavadora Le manda su lavadora Y dentro de la lavadora le puso una licuadora Entonces, la llama Mamá, le mandé algo ahí para que esté cómoda Le mandé su lavadora para que lave su ropa La doña, sí, sí Dos o tres semanas después vuelve y llama a la mamá Dice, mamá, pero usted no me ha dicho Dígame, ¿cómo le ha ido con la lavadora? ¿Cómo se siente ahora? Dice la doña Bueno, mis hijos ¿Qué te digo? La lavadora grande Me resuelve, me chaquea la ropa bien Pero la chiquitica Me picotea todos los panties Atención a los tígueres que andan diciendo Que las mujeres tienen que contar su historia Que tienen que decir todo lo que han hecho en su pasado Con los hombres que han estado Para ellos poder estar en una relación seria con ellas Déjame decirte algo ¿En qué tú estás pensando? ¿Acaso tú con las mujeres que te metes tú le dices Yo he estado con cinco mujeres Fracasé con más de cincuenta Porque no me querían Por lo que fuera que no te quisieran Tú no andas diciendo eso ¿Por qué una mujer si tiene que decirte a ti Con todos los hombres que se ha acostado Todas las vivencias que ha tenido En cuanto a su vida amorosa? ¿Por qué la mujer tiene que redactarte un libro Desde que inició a tener relaciones Hasta el momento en el que está contigo? No le encuentro sentido Porque lo que tú sí puedes tener claro Es que con cada una de las mujeres que tú te juntes Lo más probable es que todas tengan una historia antes que tú Y el derecho de contarla o no Ellas se lo pueden reservar Pariguayo Cuando te la quieras dar de Don Juan Y quieres ser el que más mujeres te das Recuerda que tu pareja tiene compañeros de trabajo Sígueme para más consejos tóxicos Llevo tres divorcios y voy rumbo al cuarto Porque ninguna mujer me permite tener novia Y lamentando el caso sin novia Yo no soy feliz Mis estados parecen una jungla de indios De tanta puya que te he tirado Y tú no te llevas ni una Te hiciera el coro Pero es que tú te la das demasiado Y tú ni eres Nasla Bogart Ni eres Johnny Estrella Así que ruede Te hiciera el coro Pero es que tú te la das demasiado Y tú ni eres Johnny Estrella Ni eres Nasla Bogart Así que ruede Bacalao Ey a los tigres míos Recuerden La mujer es la que tiene que pagar la cabaña Recuerda que el que se le para es a ti Sígueme para más consejos Adivina quién no está ni en ti ni en nadie Este que está aquí Así que ruede